Reaparece Silvia Pinal en cumpleaños de su hija. Piden a Alejandra Guzmán que ya no exponga a la diva. Este jueves, 8 de febrero, la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán compartió un par de fotografías recientes de su madre, la legendaria Silvia Pinal. Esto en el contexto de la celebración de su cumpleaños número 56, en donde no pudo hacer falta la mujer que le dio la vida. Después de fuertes rumores que rodearon la salud de Silvia, es su propia hija quien desvela cómo está actualmente y los comentarios no se hacen esperar. Ya que algunos no están nada contentos con las imágenes. Alejandra Guzmán compartió un par de imágenes al lado de su madre, Silvia Pinal, quien luce sonriente a su lado, pero usuarios de internet se le fueron en contra argumentando que ya no quieren que exponga a la diva de México. Esto debido a que su salud puede verse comprometida, y hay personas que hacen comentarios negativos sobre ella. Aunque Silvia Pinal luce espectacular, elegante y estable, muchas personas prefieren que se mantenga alejada del ojo público y descansando luego de tantos años de trabajo, pues consideran que a la icónica mexicana no le hubiera gustado ser expuesta de esa manera. Ya son varias las ocasiones que las hijas de doña Silvia Pinal reciben críticas, por mostrar a su madre a sus 92 años de edad, pero prefieren ignorar todo aquel comentario negativo. Hace algunos meses la famosa estaba trabajando en teatro y eso les costó muchos ataques a sus familiares, pues aseguraban ya no está en edad de seguir laborando. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.